La luna está pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar No te olvides, un problema Si confesamos nos vamos a olvidar Con mi playa y otra arena Me mandas a otro planeta cuando acabas tu misión No quiero que nadie se meta en nuestra relación Baby, solo anhelo estar contigo Amarnos en algún rincón Y comernos sin ninguna complicación No hay mayor placer que el de tocarte Nadie como tú me hace fluir No quiero la luna ni la Marte, no Solo quiero hacerte venir por mí Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar No te olvides, un problema Si confesamos nos vamos a olvidar Tú mi playa, yo tu arena La luna está, pa' que nos besemos Si ellas supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Tú mi playa, yo tu arena Te espero en la luna ni la Marte, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Te haré salir volando como un cohete Tú mi playa, yo tu arena Tú mi playa, yo tu arena Tú mi playa, yo tu arena Tú mi playa, yo tu arena